9 de la mañana, 9 minutos. Bueno, como les hemos venido contando, la Junta Electoral de Colonia, conjuntamente con la Oficina Electoral Departamental, han venido recorriendo todo el departamento con las mesas móviles electorales, donde, bueno, ahí se puede sacar la credencial por primera vez, así como realizar traslados departamentales e interdepartamentales y renovar el documento. Para conocer detalles, porque este fin de semana, viernes 12 y sábado 13 y domingo 14 de mayo, estarán en Juan Lacaze, concretamente en el Liceo Número 2, el viernes, viernes 12 de mayo, y en el municipio, el sábado 13 y domingo 14, es que estamos en contacto con la presidenta de la Junta Electoral de Colonia, Mónica Rivero. Mónica, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días para todos, gracias Darío por esta comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco los detalles que tiene que saber la población, aquellos que sacan la credencial por primera vez, quienes tengan que hacer traslados, ¿cómo es el funcionamiento un poco? Para que quienes están escuchando, bueno, este viernes, como mencionaba, en el Liceo Número 2, pero me imagino que es abierto o solo para los estudiantes en este caso. Bueno, es abierto, sí, pero se ha venido trabajando en cada uno de los liceos o de las UTU que se ha ido, digamos, desde que se comenzó con esta nueva salida de las móviles, se ha trabajado con las direcciones de los liceos, entonces tienen, ellos nos han enviado, les han enviado a la oficina un listado de jóvenes, digamos, entonces ya se le puede llevar también a la localidad la partida de nacimiento, que es uno de los trámites necesarios para realizar las inscripciones por primera vez. Entonces, no tiene que estar yendo a Colonia a buscar su partida de nacimiento, sino que con ese listado que ha proporcionado el propio liceo, los jóvenes ya pueden ir directamente, están anotados y van y se realiza en el trámite en el liceo con esa facilidad, digamos, de ya tener su partida de nacimiento en el lugar. Bien, y quienes tienen que hacer el trámite por primera vez, comprende a los que cumplen 18 años al 11 de mayo de 2025. Exactamente, antes del 10 de mayo de 2025 son los que están habilitados para sacarse la credencial y que van a poder votar en las próximas elecciones, por supuesto. Perfecto. Es así. Bueno, ¿cómo es el trámite en ese caso para quienes sacan la credencial por primera vez? ¿Qué documentos tienen que tener? Bueno, el documento principal, digamos, es la partida de nacimiento, que no tiene por qué ser una actual, puede ser una que, porque para otros trámites se viene, la partida de nacimiento se vence, en este caso puede tener una guardada, no tiene sucia de vencimiento, lo que sí tiene que saber es que la entrega y la tiene que dejar, no es que se la devuelven, pero puede ser una credencial de tiempos anteriores. ¿Puede ser una fotocopia? Bueno, fotocopia no sabría decirte, sé que tiene que, quizás sí puede ser una fotocopia, o sea, acá lo que dice es la partida de nacimiento, que en este caso no tiene fecha de vencimiento. Bien. Yo creo que tendría que ser la original, la original digamos que también sabemos que es una fotocopia, pero que no tiene fecha de vencimiento en este caso, que creo que es un dato importante. Es la partida de nacimiento y un documento además que acredite la identidad, o sea que puede ser la cédula, o en el caso de que tuviera una libreta de conducir, por ejemplo, que hay menores que tienen libreta de conducir para trasladar en diferentes circunstancias, pero sería la cédula como documento y la partida de nacimiento. Mónica, en el caso de los menores... Esto es importante que es gratis. Es gratis. Por primera vez es gratuito. En el caso de los menores, ¿tienen que ir acompañados por un adulto? ¿Cómo es? No, ellos presentando su documentación no es necesario que vayan acompañados. No, no, no. No, no. Presentando la documentación que necesitan, pueden ir perfectamente al liceo y hacer el trámite normal como lo hace cualquier persona. Bien, este trámite... Eso va a ser en el liceo 2 en Guadalacá, el día viernes. Recordamos que este trámite obviamente se puede realizar en la Junta Electoral de Colonia, así como en todas las juntas electorales de todo el país, pero en este caso, bueno, estamos mencionando la gira que está haciendo la Oficina Electoral Departamental a través de las mesas, bueno, justamente móviles electorales, y en este caso, si bien ha estado recorriendo, hemos estado informando de todas las localidades del Departamento de Colonia, en este caso, este fin de semana, el viernes 2, estará en el liceo 2 de Juan Lacase, perdón, el viernes 12, debí decir, estará en el liceo número 2 de Juan Lacase y en el municipio el sábado 13 y domingo 14. También se dan situaciones con renovaciones y traslados. Renovaciones y traslados, tanto departamentales como traslados interdepartamentales, y el horario es muy importante, que es de 9 a 12 y de 13 a 17, y otro dato importante que tiene que saber la población es que los números para cada día se entregan a las 9 de la mañana, o sea que la gente no va a tener que ir a las 9 y esperar que lo atiendan a las 11, no, ya le van a dar el número que le toca, por ejemplo, a las 11 y media de la mañana, entonces ahí en ese momento va, utiliza su trámite tranquilamente, y bueno, se va para su casa, tanto sea en la mañana o en la tarde, pero los números se entregan a las 9 de la mañana, tanto del sábado como del domingo. Hay un cupo determinado para... También es importante decir, si me permitís, que aquello que nos ha pasado en otras localidades, que hay jóvenes de los liceos que quedan, que no tienen número, digamos, pero que también se los atienden el sábado o el domingo, estando en la mesa móvil en la localidad, también pueden acercarse tanto el sábado como el domingo si es que quedaron fuera de ir al liceo, por diferentes motivos, digamos. No es que es exclusivamente para los jóvenes el viernes y que el sábado no pueden ir. Sí, sí, sí. Hay un cupo... Para los tres días en Guadalcáceps pueden hacer el trámite perfectamente. ¿Hay un cupo determinado, digamos, para el momento que sean los números a las 9 de la mañana? Sí, se atienden... Creo que son cuatro personas por hora. Cuatro o cinco personas... Cuatro personas por hora creo que es lo que atienden. Entonces es de ahí que calculan a qué hora, digamos, ponerle... Es decir, te toca a las 11 de la mañana, depende del número que te correspondió a la hora que fuiste. Porque ha pasado que hay gente que ha hecho... Sobre todo cuando se salió el año pasado, que se venía de... Que las mesas móviles no habían salido el año anterior por la pandemia y todo eso. Que había... La gente se acola desde las 6 de la mañana, por ejemplo. Entonces, llegaban después a las 10 y resultaba... O 9 y media y resultaba que ya no había cola. Porque claro, desde las 6 de la mañana había... No sé, 30 personas o 40 personas que ya estaban haciendo fila. Pero bueno, eso como ya se viene desde el año pasado, ya 2022, ya se salió con las mesas móviles. Y este año, digamos, la gente ha respondido, se han hecho... Se han inscrito... Yo tengo los números acá que nos pasan las funcionarias de cada mesa móvil. Digamos, las inscripciones vienen a muy buen ritmo, digamos. Y es una operativa que da sus resultados, los de las mesas móviles. Porque la gente ha entendido, digamos, de la facilidad que tiene de que la mesa se traslade a su propia localidad. Perfecto. En el caso... Ha sido un trabajo muy importante, digamos. En el caso de las renovaciones y traslados departamentales o interdepartamentales, tienen que presentar la credencial cívica anterior y cédula de identidad. Y ahí sí tiene un costo de 200 pesos. Ahí tiene un costo de 200 pesos. Sí, exactamente. Sí, es así. Y creo que había algo... No, porque otras cosas que nos han preguntado es que hay gente que ha perdido su credencial cívica. Simplemente se presenta, digamos, no tiene que presentar la denuncia en el caso que la hace. Si la tiene, la puede presentar o no. Pero no es una cosa que diga, tengo que hacer la denuncia, presentar la denuncia de que la está bien. No, se presenta con su cedo de la identidad. Paga lo que corresponde, que son los 200 pesos. Y realiza su trámite y tiene su credencial en el momento. En ese caso, se supone que la Corte Electoral tiene una copia original de la credencial, ¿verdad? De la persona. Sí, 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 sí. Ahí se puede corroborar todo lo que pertenece a la serie. Así que sí, no hay ningún problema, digamos. No tiene que presentar esta denuncia que antes creo que se pedía. Ha sido una pregunta recurrente, digamos, a mi persona. La perdí y tengo que hacer la denuncia. No tengo la denuncia. Bueno, esa consulta yo la realicé porque no la sabía. Entonces, no. Con la cédula se presenta y sin problemas realiza la renovación, digamos, de su credencial. Bien, bueno, si bien nos estamos entrando en Juan Lacase, reitero, este viernes 12 en el Liceo 2 y el sábado 13 y domingo 14 en el municipio de Juan Lacase, decir que las mesas móviles electorales continúan recorriendo todo el departamento. Estarán el 19 de mayo en Nueva Albecia, el 20 y 21 de mayo también en Nueva Albecia en el municipio y en Rosario el fin de semana del 26 al 28, también el viernes en el Liceo y el sábado y domingo en el municipio. Te agradecemos, Mónica, por estos minutos, presidenta de la Junta Electoral de Colonia. No sé si querés agregar algo más. No, te agradezco infinitamente la discusión que siempre le dan, así que estamos a las órdenes. Y sí, es un cronograma que se realizó, digamos, el año pasado para poder hacer por este semestre, porque es importante también, a partir de julio se va a salir también nuevamente a Juan Lacase, que me tocaría de vuelta a ver. Sí, acá justamente un oyente estaba preguntando eso. ¿Vuelven a Juan Lacase porque este fin de semana no puedo ir? En julio, en julio, el 8 y 9 de julio. Perfecto, ahí lo estaremos informando debidamente. Bueno, te agradecemos por estos minutos, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Gracias. 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 Gracias.